de nuestra querida diva Jenny Rivera, ayer tuve la suerte de que Esteban Loaiza me tomara una llamada telefónica, habrá que recordar que Esteban, este pelotero, fue el último esposo de Jenny Rivera, y si Jenny está muerta, como dicen, él sería el viudo, con él platiqué y platicamos hacia adelante. Bueno, les he marcado a mi suegra, yo sé que me puede comentar el teléfono, me ha contestado, como Gustavo me marqué, pero me contesta. Querido Esteban Loaiza, ¿qué va a pasar con el proceso de divorcio? Ya que haces tú como viudo, y lo que estaba en juego, como el anillo y eso, ¿sabes qué va a pasar? Es decir, es que no es otra cosa, es otra cosa, lo que está pasando ahorita es lo que está pasando, no puedo dar llamada a eso todavía, porque estoy empezando por unos días difíciles. Digo sin creerlo. Pues vamos a si crees, así estoy yo también, pero si quieres poner las llamadas, no quiero decir mucho, pero la razón es de que quiero saber la verdad, ya que están mis hermanos allá, mis niñados, que no me pueden tener las llamadas. Bueno, Jenny, Jenny ya está, ya está con Dios, eso me queda muy claro. Bueno, pues si es así, pues sabemos que así es, cualquier mundo se le llega por tanto, ¿no?, a cualquier de nosotros, lo más bien es lo que sabe, pero hasta ahorita, pues, no lo quiero decir, no lo quiero decir, no lo quiero decir, no lo quiero decir. Esteban Loaiza, en exclusiva de Un Nuevo Día de la cadena Telemundo, la primera y única conversación que ha sostenido con un medio, lo hace con nosotros, y es entendible, Esteban, se ve que está sufriendo y también está... no lo cree, o sea, lo niega. No solo es, Gustavo, y no solo lo vemos en Esteban, hemos visto tanto a la madre de Jenny, como al hijo, como a los hermanos, que están incrédulos, que de alguna forma piensan que puede estar viva, y es como algo a lo cual se están aferrando, ese es el sentir tuyo allá también al ver y escuchar y hablar con todos ellos. Exactamente, fíjate que al ver esto, al ver a Lupillo, a Juan, a la mamá, a Don Pedro, a toda la familia Rivera, y ahora Esteban Loaiza, hablé con una tanatóloga, y me dice, Gustavo, es un proceso normal, son cinco pasos. El primer paso es la negación, o sea, niegan que esté muerta, no lo pueden creer, entonces, que son cinco pasos, pero bueno, esperemos a... digo, solo Dios lo sabe, y esperemos a que el ADN este viernes, al parecer, ya tendrán los resultados del examen genético. Cambiemos...